Esta cajita que tocó, Vidalita Tiende boca y sabe hablar Mi bien, mi dolor Solo le faltan los ojos, Vidalita Para ayudarme a llorar Mi bien, mi dolor Vidala santiagueña, señores Te hay de querer Te hay de adorar Te hay de llevar Adonde nadie te pueda encontrar Tan solo muriendo yo Te hay de olvidar El día que no te veo Vidalita Para mí no saber soy Mi bien, mi dolor Ni brillo tiene la luna Vidalita Ay, mi sangre Mi corazón Mi bien Ay, mi dolor Te hay de querer Te hay de adorar Te hay de llevar Adonde nadie te pueda encontrar Tan solo muriendo yo Te hay de olvidar Tan solo muriendo yo Te hay de olvidar Tan solo muriendo yo Te hay de olvidar Tan solo muriendo yo Te hay de vivir Tan solo muriendo yo Te hay de haber